Se aprueba en lo general la ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. 75 votos bastaron para que los diputados sandinistas y sus aliados aprobaran este jueves la ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, la cual le restará poder al Ministerio de Salud y se encargará de regular toda la actividad sanitaria, así como de administrar los fondos que de éstas se deriven. Esta unidad fue propuesta hace dos días por los diputados sandinistas y según va a poder regular las autorizaciones sanitarias, vigilancia, promoción, publicidad, control y fiscalización de medicamentos. Además, será la encargada de la regulación y control de donaciones, brigadas médicas extranjeras, insumos médicos y no médicos y de la regulación del ejercicio profesional en la salud. La policía sandinista de la isla de Ometepe impidió a la abogada Yonarki Martínez su ingreso a la isla para entregar medicinas y suplementos al exreo político Justo Rodríguez, quien se encuentra delicado de salud por las torturas que recibió en la cárcel. Yonarki denunció que los oficiales la detuvieron porque supuestamente llevaba drogas, por lo que la obligaron a reembarcarse en el puerto de Moyo Galpa. El colectivo de Derechos Humanos condenó a través de un pronunciamiento el acto arbitrario en perjuicio de los derechos y libertades, no solo para don Justo, sino también de la defensora de Derechos Humanos, Yonarki Martínez, y le recuerda al Estado de Nicaragua que la defensora tiene a su favor medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Alcaldía Sandinista de Mazatepe, replicando las orientaciones de Rosario Murillo, por aparentar normalidad en tiempos de pandemia, ha alentado a una decenas de feligreses a enrumbarse en sus carretas peregrinas hasta el Santuario de Jesús del Rescate en Popo y Guaparrivas, a pesar que la diócesis de Granada la suspendió por segundo año consecutivo por el COVID-19. A finales de febrero de este 2021, Monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada, en un comunicado manifestó que las actividades de las carretas peregrinas, así como las visitas a la imagen de Jesús del Rescate, que se realizaban cada viernes de dolores y que atrae a miles de feligreses, no se llevarán a cabo.